Dime otra, que estamos celebrando. Yo no creo que eso sea prudente, la noche está empezando ahora. ¿Y tú quién eres? Santiago. ¿Me estás celando a tu hermanita ahora? Esa risa me gusta, quédate ahí, manténla. Toma. Están todos a tu nombre. Todo esto es nuestro, mi hijo. Esta vaina es nuestra. ¿Pero qué pasa? Recoge tu cosa y vámonos para la Romana con tu mamá. A la Romana, no, no, no vamos para la Romana, iba hasta todo el mundo. Además, verás, ¿qué tú crees que va a decir la gente de nosotros? En serio, Andrea, ¿a ti te importa lo que va a decir la gente? La gente va a hablar como sea. ¿Yo me voy contigo o sin ti? Una familia con muchos secretos. Los muertos no cuentan historias. Quiero una noticia acabada de recibir el empresario Andrés Nicolás. Verstey Larrama se suicidó en la madrugada de este viernes 13 en su residencia. Verstey Larrama era investigado por malversación y lavado de agnitos. Vamos, señores. Su esposa no ha querido dar declaraciones. La familia se ha mantenido alejada del medio público por el momento. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Crees que no leo una noticia? Dejar todo no es una solución. Al sur de la inocencia. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas.